Cuando se habla de mujeres bellas, mujeres sexys, ardientes, además talentosas y decir del humor, que aquí es la casa del humor dominicano, hay que hablar del reperpero y de Karina Pérez que está aquí, yo diría en su primera entrevista como tal y que el grupo de medios telemicro abre las puertas para el talento dominicano, bienvenida Gracias Moisés, yo me siento muy feliz y contenta y sobre todo privilegiada de ser parte de este contenido versión original, un programa joven, súper variado y en realidad por mí es un privilegio, porque te lo he manifestado en otras ocasiones de que eres un ejemplo del talento joven y soy seguidora, fiel seguidora de tu trabajo así que gracias por la invitación Gracias Karina y te lo digo de corazón, que tenía pendiente invitarte al programa porque muchas veces vemos figuras que van creciendo poco a poco y más cuando son este tipo de contenido un poquito más candente claro para el horario que está en la transmisión como el reperpero pero no conocemos lo que hay detrás, del proceso, de cómo se han dado las cosas y quisiera iniciar por ahí, ¿cómo Karina Pérez llega al grupo de medios telemicro? Bien Moisés, pues sobre todo agradecer la oportunidad a esta empresa televisora pues el crecimiento ya puedes notarlo, vine a formar parte del grupo de medios telemicro a través de una oportunidad que tuve trabajando en otra empresa vine aquí a representar en ese entonces un concurso de belleza me dedicaba en ese momento a coordinar algunos eventos aquí me encontré con algunas personas conocidas me plantearon al inicio un proyecto de humor de aquí también de la casa, el show de la comedia y pues ahí participé en un casting vine aquí brevemente a una entrevista con el señor Villalobos también me encontré con Miguel que anteriormente estuve en un programa de humor con ellos ya conocía parte de mi trabajo y de mis conocimientos en el humor y pues eso me ayudó bastante al momento de la entrevista y pues inicié ahí en el show de la comedia en el show de la comedia pero claro yo lo recuerdo como ahora cuando nos juntábamos todas las noches en el camerino Karina acabadita de llegar aquí al grupo de medios telemicro y luego a la opción sí, luego ya en otras ocasiones iba a cubrir algunas ausencias de mis compañeras en ese entonces y pues al paso me fui colando en la opción pero me llama la atención de que en la opción como tal iniciaste bailarina y con algunas participaciones mínimas en comedia y fuiste como efervescente así como poco a poco creciendo hasta llegar ahora a ser una de las figuras más seguidas del humor aquí en telemicro y en redes sociales ¿con cuántos seguidores? ahora mismo tengo ya voy a los 400 mil seguidores cabe mencionar que me ayudó bastante el formar parte de ese elenco de humor con experiencia Duani, Fausto, Samuel entre otros y obviamente la experiencia de los libretistas que me ayudó bastante y eso me dio un empuje en esa área tan seria que es el humor entonces eso me ayudó bastante el crecimiento realmente se ha de notar y yo estoy muy agradecida obviamente por la oportunidad Karina, ¿cómo se te da eso de ser tan sexy? vamos a decir que como la bomba sexy y también tener tu familia porque cuéntanos de esa parte maternal de Karina bueno mi mamá no está muy de acuerdo porque mi madre, tú sabes que hay algunas madres que son un poquito más actualizadas a estos tiempos de que hay menos pudor por el tema de las redes y que hay tantas publicaciones explícitas y todo eso mi mamá no está muy, mi papá es muy ajeno porque no hay mucho de consumir este tipo de programa, televisión y bueno, ¿qué te digo? es mi trabajo, yo lo hago de manera profesional mantengo la parte personal y familiar muy ajena a mi trabajo por tema de integridad y respeto y pues, ¿qué te digo? te puedo decir que recibo el apoyo de mi familia aunque no sea muy directa porque la gente aquí entiendo que o sea, algunas personas y en parte incluyo mi familia no está muy preparada y capacitada para entender que podemos ser profesionales vamos al picante profesionales y ser sexy a la vez ok, ok Karina vamos al picante de la entrevista ay Dios mío, me voy no te pares terminé vamos ahora Karina es ¿casada o soltera? unión libre soy libre soy una persona unión libre eso es un estado unión libre tienes tu pareja tengo mi pareja y cómo ha sido para él ver a su a su pareja ideal ser tan codiciada por muchos y mostrando muchas veces una faceta más sexy yo lo he ido preparando y siempre lo vivo constantemente preparándolo para cada mi amor ya yo cuando entiendo que no tiene que ver el programa ese día yo le digo mi amor vamos a dormir temprano vamos a dormir temprano vamos a ver una serie pero yo tratando de evadir ahora Karina tú eres tan ardiente como se ve aquí en televisión Moisés no son las 12 todavía no pero eso es una pregunta del otro mundo porque oye la expresión que dice esa chiquitica esa chiquitica esa peladita esa no es fácil es que de no ser así no me saldría tan orgánico oh ahí tiene la respuesta a tu pregunta de no ser así no me sale de manera tan orgánica Karina mira hay una pregunta que está muy de moda y es saber si te escriben mucho por las redes sociales pero tú sabes a qué me refiero no es que si te escriben ni que hay hola qué bonita no tú sabes mira cómo tú me tienes pero Moisés o mira este regalito que te dejo por aquí en las redes hay de todo por supuesto claro que sí sobre todo que aquí en nuestro país pero tú vas para el reperpero también sí yo me lo voy a llevar para allá a nivel general la gente no entiende que de hecho hacer un desnudo también es arte entiende lo que pasa es que depende cómo tú lo veas cómo tú lo interpretas y por supuesto que sí que hay personas que lo ven como tal pero hay otros que no que ya empiezan las propuestas indecentes empiezan aquella que fotito media extraña y pues yo trato de evadir esa parte artistas urbanos o peloteros ¿sí? ¿qué Gaby? sí o no pero si es sí o no está bien está fácil sí o no sí o no ¿qué? ¿te ha escrito algunos artistas urbanos? claro que sí peloteros también ajá tú me puedes decir aquí en el oído como tú decías esa palabra de Chantal ¿eh? tú me puedes decir aquí que no yo sepa yo te puedo decir fuera del aire vamos porque el público está pendiente también en los labios y se llama un reperpero aquí en versión original aquí fue el escenario donde Danielito dio la primicia de que estaba con Ana Karina sí aquí fue el escenario donde lo dijo pero yo quisiera estamos viendo aquí imágenes excelente equipo de producción que tenemos aquí en Grupo de Medios Telemicro cuéntame Karina tú eres tip natural o tienes algún procedimiento estético natural de ahí para abajo de ahí para arriba tengo algunos arreglitos ¿cómo cuáles? ¿cómo cuáles? bueno pues tengo mamoplastía acá y los senos un poquito de labios amor y nada más ¿te harías algún otro algún otro procedimiento? eso pesado en algunas ocasiones que por circunstancias que se dan no he podido hacerla es hacerme una mini lipo pero una cinturita que el gimnasio no no la da pero han surgido algunas cositas que son es como una señal como que pongas ese ejercicio y pongas ese carina tú estás muy bien porque el otro día yo te vi con un enterizo negro que dime pegadito y te quedaba perfecto sí la mujer a veces nos exigimos un poquito y el medio también nos exige pero pienso que con el trabajo en el gimnasio puedo lograr mantenerme en el team natural es así ahí me imagino que por supuesto que sí tienes proyectos para este 2021 cuáles son tus planes metas aunque con todo lo que está pasando tal vez es un poco difícil plantearse algunas cosas sí yo me hicieron la misma pregunta en otra plataforma y realmente aunque este año ha sido muy difícil para muchas personas para mí ha sido de mucha bendición y aprendizaje como decías anteriormente este año tuve la oportunidad de formar parte del reperpero que es otro proyecto agregado a mi trabajo aquí en Telemicro y pues pretendo seguir preparándome seguir realizando nuevas cosas y pues aprovechando por supuesto las oportunidades que me han dado aquí realmente yo he recibido el apoyo de mis compañeros productores libretistas y me encanta la comunicación y voy a seguir en ello ajá póngame en pantalla aquí fuego porque aquí se va a armar el real fuego atiendan atiendan ahí estamos viendo parte de lo que ocurre en el reperpero Karina ¿cómo es lidiar con comediantes? comediantes que le ha tocado realizar sketch o cuadros de comedia con comedias un poquito subidas de tono donde tienes que estar con poca ropa y que muchas veces vemos como esas manitas que llegan a lugares donde la gente dice pero ¿qué pasa ahí? ¿cómo tú puedes lidiar con esas cosas? bueno como te dije anteriormente yo lo veo desde el ámbito profesional yo dije en una ocasión si a mí me toca hacer un desnudo alguna escena de amor sexo de cama lo que sea yo lo hago porque es una profesión es mi carrera entonces hay muchas cosas que pueden pasar debajo de la sábana cuando me toca hacer alguna escena picante que son normales y naturales para los actores reacciones físicas sí de hecho tengo un compañero que lo voy a mencionar que tuvo una situación que en realidad me salí un poco del libreto cuando sucedió pero tampoco me sorprendió porque es mi capacidad mi mente entiende y sabe yo me voy a acercar aquí porque señores esto se está encendiendo él es muy sensible en esa escena romántica yo en una dije espérate mira a veces tú te preparas y te concentras para que eso no vuelva a pasar porque me sentí muy rara señores pero además de esto yo quisiera que tú me explique a la gente ¿por qué te dicen la cacatica? ah y la gente como siempre el dominicano tan creativo eso fue un personaje en off que hice voz en off en la opción una llamada telefónica DJ Mami María Tavares ¿cómo decía esa llamada? no era una llamada a solicitud de una canción y yo en el momento no encontraba qué decir inventarme un pseudónimo rápido entonces dije como era más real y quería llamar la atención dije la cacatica de huachupita entonces llamó en ese momento tanto la atención que todos empezaron y ya así mismo con una cacata y no sé qué empezaron ahí con la chacha y la chacha y se ha quedado donde quiera que voy la gente le han bajado un poquito por el tema del reperpero ya como que han cambiado un chin pero donde quiera que me ven la cacatica la cacatica se tiran ustedes las humoristas se son unidas o se tiran entre ustedes entre mujeres dicen que siempre hay problemas con tantas mujeres con tantas mujeres en el reperpero dime la verdad Karina han tenido que mediar alguna situación y voy a hablar de frente sí qué pasa con Denise Peña Denise no trabaja en el reperpero pero estoy hablando de todo tú hablabas tú hablabas del reperpero ok ok vamos con por parte hablemos de todo en el reperpero primero ok ahora sí entonces cuando me toque la otra parte lo está pensando mira yo tengo el privilegio realmente de compartir con compañeras que son excelentes chicas realmente nos llevamos súper bien obviamente al inicio del programa tenemos algunas diferencias porque imagínate somos diferentes todas cada una tiene su personalidad distinta lo que uno se va acoplando y se va conociendo pues entonces ya las cosas van uno llevándose mejor y ese tipo de cosas pero gracias a Dios en el tiempo que tiene el programa al aire nos llevamos súper bien todas hasta ahora no te puedo decir que con ninguna hemos tenido conflicto pero y que Ani yo pensé que tú era mía ay Dios que amor y paz entonces vamos a la opción amor y paz también amor y paz amor y paz también ok déjame hacer la pregunta pero se aceleró ok vamos a recapitular la pregunta aquí calmadito todo bien en redes sociales yo me pongo a investigar a los invitados y una de las preguntas que siempre están que si Denise que pasa algo con Denise no sé por qué te hago la pregunta que pasa con Denise son amigas son solamente compañeras de trabajo o ha pasado algo para que la gente en redes sociales insista tanto que no hay una amistad entre ustedes bueno a sinceridad y si obviamente deseo de ofender a nadie si nosotros tuvimos una amistad más cercana que en la actualidad somos compañeros de trabajo por supuesto compartimos el mismo escenario y si en ocasiones nos toca compartir y trabajar juntas porque una cosa no tiene que ver con otra pues lo hacemos pero amiga amiga como tal pues no porque en el momento donde tuvimos la oportunidad de compartir de cerca incompatibilidad de caracteres como puede pasar entre parejas compañeras amigas pero nada personal nada que nos afecte que en nuestro ámbito laboral ni mucho menos pues vamos a ponerlo de pie porque Karina es un cuerpo que no se puede mantener sentado Karina una vueltita y para todo nuestro público a ver pero mira como es ahí está Karina del reperpero y la opción 13 que pueden disfrutar cada noche a través de aquí del grupo de medios telemicro en telemicro canal 5 específicamente a las 11 en el reperpero y a diario en telecentro canal 13 en la opción a las 12 del mediodía Karina gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la invitación Gabriela Moisés feliz y contenta y pues espero una segunda parte de esta entrevista pero te invitamos te invitamos vamos a bailar vamos a bailar al estilo del reperpero muéstran esos pasitos que se han hecho tanto de moda a ver es musiquita cuando quien te lo cree no 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 no